Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar Zombie Blast Crew, un juego para móviles en el que tenemos que derrotar a zombies de diferentes maneras. Vamos a comenzar. Este juego tiene distintos modos. Aquí podemos ver el modo campaña que por ahora tiene 65 niveles. Yo he estado jugando por aproximadamente 2 horas y pues voy en el nivel 11. He conseguido 5 estrellas hasta ahora hasta el 10. En el 11 me falta conseguir una estrella. Y luego aparte de esa campaña tenemos aquí los eventos que van cambiando cada cierto tiempo. En este por ejemplo evento de Año Nuevo Chino tenemos que superar este objetivo que es acabar con 5 oleadas de enemigos en 2 minutos. Y esa sería la fase 2. Tenemos que superar 5 fases para tener la recompensa de este personaje que se llama Ling. Los personajes ahorita vamos a verlos, pero antes vamos a ver aquí otros desafíos. Tenemos aquí Festival Mortal. Dice así, eres el torneo diario de plata. Pero... No. ¿Me da un cofre? Ah, sí. Estoy en el torneo diario de plata, entonces puedo participar en ese torneo. Y es básicamente el que más zombies elimine en cierta cantidad de tiempo. Se pone más arriba de la tabla de posiciones. Y así tenemos distintos desafíos. En ese segundo, por ejemplo, el desafío de vértigo podemos... O, necesitamos para entrar tener al personaje de Bill en nivel 5. Vamos a ver a los personajes. Ese es el personaje con el que comenzamos. Y después podemos ir desbloqueando según subamos el nivel a otros personajes. El de aquí viene con una metralladora. Eh... Semi-automática al parecer. Por lo que he jugado. Luego el es Bill que viene con una escopeta. Y podemos ir subiéndolo de nivel. Por ejemplo, ahorita lo he subido a un nivel más. Va en nivel 3. Luego tenemos este de aquí que se llama Rick. Que, pues, es prácticamente Rick de The Walking Dead. Justamente. Acá tenemos a otros personajes. Karen. Este es de aquí. Él ya se llama. Vanessa. Javier. Santa Claus. Y ella es la que desbloqueamos en el evento. Pero bueno. Vamos a jugar una partida. Antes vamos a ver que... También tenemos equipo, por cierto. Eh... Granadas. Una torreta. Voy a mejorar mi granada. Si es que me refiero. Torreta. Medikit. Y minas. Ah. Una cosa es que solo podemos equipar, por ahora, 3... Eh... Objetos. Para la partida. Yo tengo equipadas las minas, el medikit y la torreta. Vamos a jugar ahora sí. Jugamos en nivel 12. Para tener más objetivos que completar. Entonces cada misión tiene 3 objetivos para ganar las estrellas. Primero, completar la misión. Luego, en este caso, acabar con 50 enemigos y mantener tus puntos de salud por encima de 70. Aparte, tenemos estos cobras de acá. Eh... Son... Eh... Como balizas que podemos desbloquear en el juego. Uh. Entonces, como les dije, él es Bill y pues tiene escopeta. Ahorita nuestro objetivo es sobrevivir, nada más. Vamos a poner acá. Ah, y mantener también nuestra salud sobre el 70%. De paso, vamos a ver si es que hay una baliza cerca, porque las balizas nos dan cartas para después mejorar a las personas. Acá hay una baliza. La capturamos simplemente con cercarnos. Y miren, los gráficos son como de low poly. Son low poly, sí. Voy a poner mis minas por ahí, que se hace un círculo. Y pues, este sería un... Una misión del modo campaña, si podríamos llamarlo campaña. Eh... Son eventos, pero no, no son eventos. Eso es modo campaña. Diferentes niveles y así. Bill no es tan rápido como el primer personaje en cuanto a su movilidad, pero tiene más salud. Y bueno, su escopeta causa mucho más daño. Tenemos que eliminar a 50 enemigos. Nos quedan 27 segundos, 26 segundos. Y pues, no hemos bajado nada de nuestra vida. La verdad que es fácil. Uy, ahí hay una baliza. Vamos a cogerla desde el primer tiempo. Y así, prácticamente, ya tenemos las tres estrellas de fuego. Y este nivel realmente... Realmente ha sido bastante sencillo. A diferencia de otros, en los que tienes que mantenerte huevo. Eh... Sobre 5... Eh... No, sobre... Tienes que vencer a enemigos más fuertes. Tenemos tres estrellas y tenemos dos cofres hallados. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dan esos cofres. Genial. Hemos subido nivel 8. Vamos a abrir otro cofre. Tenemos campo de minas y tenemos una carta de Bill. Con esa carta podemos subir a Bill de nivel. Entonces, vamos primero a Equipo. Oh, no. Aún nos falta una carta para subir a Bill de nivel. Tenemos 3 sobre 4 cartas para subirlo. Eh... En Equipo podemos subir de nivel estas minas, pero necesitamos 900 monedas. Ya tenemos las cartas. Solo faltan las monedas que obtenemos tanto en la campaña como en los eventos. Entonces, aquí tenemos cofres que podemos tener viendo un anuncio o poniendo nuestra cuenta de Facebook, por ejemplo. Estas entradas, las rojas, son para los eventos. Ahorita vamos a hacer un evento. Pero, como pueden ver, no hay publicidad que salga cada vez que termines una partida y nada. Si deseas, puedes ganar cofres viendo publicidad, pero no es que estén ahí siempre. Así que, está genial. Vamos a hacer un evento. Justo nos quedan dos entradas para participar en el evento de Ling. Son pocas entradas porque realmente creo que aún nuestro personaje no está a nivel de ganar eso. Lo he... Tenía como dos entradas. Lo traté con el primer personaje y con Bill, pero bueno. Vamos a tratarlo ahorita para mostrarles de qué traté. Y después vamos a ver el festival mortal. Entonces, vamos... Ok. Nuestro objetivo es terminar con cinco oleadas en menos de dos minutos. No importa con cuánta vida cabemos, solo terminar con esa cantidad de enemigos. Y acá ya hay enemigos un poco más complicados. O sea, enemigos grandes, enemigos que te tiran cosas. Voy a poner unas minas por aquí. Oh, estamos recargando, recargando. Vamos a necesitar un medikit. Ok. Y nos queda un enemigo. Au. Uh. Casi. Bien. Eliminamos. No, no eliminamos. Había. Falta uno. Uy. No, vamos bien. Vamos en la segunda oleada. Son cinco oleadas para completar el evento. Ok. Tercera oleada. No sé si lo consigamos. Nos queda un minuto y tres oleadas. Vamos. Tenemos que conseguirlo. Uy, sí. Cuatro oleadas. Creo que es lo más cerca que he estado. Necesitamos eliminar a todos cuanto antes. Vamos. Vamos. Recarga, pib. Wow. Oleada completada. Genial. Quinta oleada. Desplegamos la torreta ahí. Vamos, dispara vida. Wow. Tenemos enemigos que tiran bombas. Oh. Oleada cinco completada. Eso significa que tuvimos éxito en el evento. Tenemos mil monedas de recompensa. Pero se nos han acabado los tickets para seguir con el evento. Bueno, nos ofrece comprar con plata, de verdad. Y ya no tengo entradas para participar en el siguiente evento. Pero puedo canjear aquí con... Bueno, en este caso con 30 diamantes. Todavía no tengo diamantes. Los cofres que encontramos en las partidas nos pueden dar diamantes. Entonces habrá que esperar. Ah, miren. Gemas gratis para obtener. Oh, ahí está. Cinco gemas y por un anuncio que veamos nos van a dar cinco más. Pero bueno, vamos a dejarlo para después. Ahora vamos al siguiente evento, que es el Festival Mortal. A ver. En dos minutos mata tantos enemigos como puedas. Cuanto más mates, mejores recompensas recibes. Ok. Tenemos dos minutos para eliminar a todos los hombres que podamos. Y es un juego bastante competitivo. Tiene rankings y todo. Pues es lo que más me gusta. Cinco enemigos. Creo que es hora de poner nuestra torreta. Vamos a buscar más zombies por ahí, eh. Vamos a buscar más zombies por ahí, eh. Ahí está. Voy a dejar unas minas aquí por si es que alguien les parece de ese lado. Vamos, Bill. Dispara, Bill. Bill demora un poco en recargar. Pero lo compensa la fuerza que es su arma. Aún no tenemos tanto alcance, pero con un disparo podemos matar a varios zombies que una. Si están cerca, claro. Bueno. Más tiempo. Y el problema es que no podemos recargar si no está vacío el cargador. No, las minas no pueden servir. Sesenta y cinco zombies. Vamos. Vamos a poner la torreta para que nos ayude. Y un par de... Unas cuantas minas ahí. Bien, enemigo eliminado. Tenemos más tiempo. Wow. Ok, estamos conseguiendo una buena puntuación. 110 enemigos. 44 minutos restantes. Lo bueno es que nuestra vida no se ha gastado para nada. No están tan complicados como el evento. En los que sí corrían bastante rápido. Y se pegaban, te bajaban. Y como ven, también hay diferentes tipos de enemigos. Esos de ahí. Los que tienen casco van más rápido y te empujan. Estos chiquitos son los normales. Oh, wow. Un grande con casco. Aquí ahora sí necesitamos un botiquín. Cada vez se ponen más complicados los enemigos. Pero Bill puede encargarse. Vamos, Bill. Y esto me hace acordar también al juego Kill Old Zombies. Creo que sí se llamaba. Un juego para consolas. Que básicamente tenías que sobrevivir oleadas y el piso se levantaba. Era bastante divertido también y con puntuaciones. Vamos. Vamos. 186 enemigos. Quedan 19 segundos. Vamos a ver si podemos conseguir por ahí un reloj. Tal vez eliminar a este de acá. Sí, un reloj de tiempo. 22 segundos. Vamos. Vamos. Vamos a tratar de eliminar ese grande. Más tiempo. Vamos. Otro reloj por aquí. 28 segundos. Y otra cosa buena es que no gasta casi nada de internet. Necesitas estar conectado para entrar al juego porque necesita cargar las puntuaciones y todo eso. Uy. Se acabó el tiempo. Pero no es que juegues con tantas otras personas online. Solo son puntuaciones. Así que no es que se consuma el internet. En gran medida. Como en Battle Royale. Como Fortnite para celular, por ejemplo. Y se consume. Regular. Ok. Recompensas. Una llave. Y como estamos en el torneo de plata. Esa es la parte que consumimos. Uy. Número 13. Wow. Ayer. Bueno. Estamos ya en el torneo diario de la liga de plata. Ayer en la liga de bronce. Obtuve el segundo lugar. Porque las puntuaciones son mucho más bajas. Vamos en el número 13. El primero tiene 381. Ah. Y ahí están las recompensas que obtenemos. Del 11 al 15. Obtenemos 15 llaves. 250 de esas coronas. 600 monedas. Y como vamos en el ranking mundial. Veamos. 262. Ok. Ok. Continuamos. Y. Bueno. Ese es. Uno de los eventos. Festival Mortal. Que es el que acabamos de jugar. Tenemos llaves para jugarlo. Eh. Y desafío de vértigo. Todavía no podemos hacerlo. Porque necesitamos a Bill en el nivel 5. Como pueden ver. Bill lo tenemos al nivel 3. Y aún no podemos subirlo al nivel 4. Nos faltan las cartas. Entonces eso hace. Que quieras jugar a las misiones de campaña. Vamos a mejorar algo. ¿Qué podemos mejorar? Vamos a mejorar las misiones. Y bueno. Y así nunca te aburres. Entonces. Juegas la campaña. Obtienes. Eh. Recompensas. Cofres. Cartas. Mejoras a tus personajes. Juegas los eventos. Tal vez consigas a Len o a otro personaje. Y. Pues vas a los festivales. Que son los que salen aquí. Para tener un buen lugar en la clasificación. Y bueno. Bueno. Acá tenemos otras todavía. Modo Horda. Y festival mortal. Que. Aún empieza. Estos aquí son. Eventos que empezarán en 5 días. Desafío de Vértigo. Entonces. Lo que quiero hacer ahorita. Es subir bastante nivel. Para desbloquear nuevos personajes. Por ejemplo. Para poder jugar al modo Horda. Aquí. Necesitamos a Karen. En el nivel 3. Necesitamos primero desbloquear a Karen. Luego subirla al nivel 3. Y para el segundo. Necesitamos a Vila. En el nivel 5. Entonces. Hay bastantes cosas que hacer aquí. Bueno. Tenemos también. Ese. Último festival. Nos dio. En general. Nuestras llaves. Para desbloquear estas cosas. Estos cofres. Luego ya no tenemos suficientes. Y también podemos desbloquear. Así como usé. La torreta. Podemos desbloquear el ataque aéreo. Esta granada congelante. Congelante. Sí. Señor explosivo. Y un estimulante. Estimulador. Bueno. Y bueno. Ese ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado este juego. No sé si es que ya lo están jugando. O si. Piensan descargarlo. Sería genial que lo pongan en los comentarios. Yo voy a seguir. Y tal vez. En el futuro. Cuando tenga otros personajes. Eh. Les suba. Les comparta otro video como este. Gracias por ver. Y hasta la próxima.